buenas a todos y todas sean bienvenidos un día más a su canal de youtube y en el día le voy a traer una análisis a fondo del samsung galaxy s 7 es lo primero perdonadme por la voz estoy un poco refriado y bien aquí tenemos el teléfono perdón contamos con un teléfono 4g vale también contamos con un procesador de 8 núcleos de un procesador octa-core a 64 bytes y también tenemos 4 gigas de ram vale y 32 gigas de memoria ampliable por tarjeta sd hasta creo que son 200 64 gigas creo que es o 128 en una pantalla de 5 con 5 pulgadas 4 h de super amoled también contamos en la parte trasera tenemos la cámara vale que te 12 megapíxeles también contamos con el flash y con el sensor de ritmo cardíaco en la parte frontal tendremos la cámara de 5 megapíxeles y que más el teléfono viene con ip68 que eso significa que es resistente al agua y al polvo también contamos con carga inalámbrica vale tenemos un acabado en cristal vale esto es cristal cristal y en aluminio luego por los laterales pasaremos al lateral derecho que tendremos el botón de encendido y apagado y el lateral izquierdo tendremos el botón de subir volumen y bajar volumen ahora sí vamos al teléfono nos vamos a los ajustes y vamos a ver qué versión de android nos trae este teléfono como veis nos trae android 6.0 punto 1 más malo bien vamos a ver qué más nos trae este teléfono como muchos sabréis este teléfono tiene la pantalla de curva vale no sé si se podrá ver como veis tiene el lateral curvo y este también vale vamos a irnos a lo que viene a ser la pantalla ya he hecho vale está por aquí abajo también aquí lo tendremos vale que el contenido es es lo que viene siendo esto vale yo por ejemplo tengo la brújula que en la bruja no nos sale poner el flash o simplemente una regla o para medir las pulgadas y luego pues el fútbol esto lo podríamos ordenar simplemente le damos aquí a reordenar y pues así podríamos cambiarlo vale paneles esto por ejemplo podemos abrir más es esto vale el teléfono está apagado y por el lateral cualquier lateral del teléfono simplemente hacemos así y como veis pues ahora mismo nos pone que no tenemos ninguna notificación vale iluminación pantalla edge es que cuando el teléfono simplemente lo metemos en el bolsillo o simplemente está boca abajo en la mesa se va a iluminar la pantalla pero eso no hace falta también nos trae que podemos hacer una captura de pantalla simplemente pasando a la mano vale como podéis ver bueno hacemos la captura aquí mejor vale simplemente deslizamos y como veis he hecho la captura de pantalla vale simplemente podemos editar a dibujar y ya pues a dibujar en la captura de pantalla que no funciona en nuestra este samsung galaxy s7 edge bien podríamos entrar en los contactos vale si queríamos llamar no sé a nuestra madre por ejemplo pues simplemente a ver vale también a ver simplemente nos pondríamos el teléfono lo que viene siendo en la oreja y llamaría automáticamente vale seguimos en pantalla podríamos subir y bajar el brillo como en todos los teléfonos podríamos cambiar también la fuente el tiempo de espera de pantalla algo es un display es lo que viene siendo esto que nos sale aquí el la fecha el ahora ee los mensajes que tenemos y también ee el porcentaje de batería podríamos cambiarlo vale simplemente le damos a tipo de reloj vale y aquí tenemos pues más reloj que ahora mismo tengo este pero por ejemplo si queremos poner este simplemente lo pulsamos le damos para atrás apagamos y como veis se ha cambiado al reloj sale lo mismo sale el día la fecha el porcentaje de batería la hora y los mensajes podemos poner una imagen de fondo lo que nosotros queremos vale por ejemplo esa verde no sé la que queramos el reloj de noche es para que salga nuestro reloj en la pantalla curvada vale le damos aquí por ejemplo y ahora como veis aparece el reloj sale ahora mismo en la fecha el reloj el día la fecha y el porcentaje de batería también tengo que comentar que se me ha olvidado comentarlo el samsung galaxy s7 edge nos ofrece 3600 miliamperios de batería vale aproximadamente nos durará de 6 a 7 horas la batería si no le damos mucho uso y podríamos llegar perfectamente al día vale a mí me dura el día pero llego con un 30 a 20 por ciento de batería también tendríamos la función de pagar por el teléfono vale simplemente activamos le damos a pulsar y pagar le damos a android pay vale si la aplicación abierta bla 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 vale y aquí pues ya podríamos pagar wifi bluetooth y empezamos a tener el modo avión para que no lo sepa es para y se desconecta todas las redes ya sea wifi bluetooth gps todo vale nfc todo se apagaría todo la función de no molestar es que el teléfono se apague a una hora y se enchufe a otra hora vale pantalla edge luego un tipo de bloque de pantalla tendríamos deslizar que sería sin ningún tipo de seguridad el patrón el pin contraseña ninguno o simplemente la huella digital yo tengo la huella digital vale porque así evito que se me olvide la contraseña vale y es mucho mejor luego tenemos la función de buscar mi móvil vale simplemente añadiendo una cuenta a samsung account vale pondremos nuestro oír vale nuestro correo electrónico y nuestra contraseña simplemente iniciamos sesión y ya está luego tenemos esto de fuentes de su grupo para descargar por ejemplo aplicadas vale que sea fuera de la play store en funciones avanzadas tendremos operación con una mano vale inicio rápido de cámara de gestos de vista emergente captura completa y desplazar para capturar que es lo que he hecho antes vale pero siempre tocando la pantalla vale como vais a ver yo siempre toco la pantalla y como veis he vuelto a hacer otra captura que está aquí siempre tocando la pantalla vale también tenemos Smart LED vale que es cuando el dispositivo vibrará cuando lo coja para avisarle de llamadas perdidas o mensajes vale por ejemplo si tenemos un whatsapp el teléfono está así poco abajo tenemos un whatsapp no nos hemos enterado en cuanto bajamos el teléfono nos vibrará para saber que tenemos un mensaje vale o simplemente una llamada perdida es silencia rápido vale por ejemplo te están llamando pone la mano en una herida para atrás pone la mano encima del teléfono vale y el teléfono se silencia vale o simplemente le da la vuelta luego en el apartado de temas pues tendríamos nuestros temas más aparte más temas que nos podríamos descargar vale totalmente gratuito en los fondos de pantalla pues tendríamos los fondos de samsung vale los que nos trae samsung por defecto sería este vale a mí el que más me gusta es el que viene por defecto en samsung que es este y es el que más me gusta vale pero bueno me lo he puesto para la edad me lo he puesto aquí aquí vale aquí vale luego tenemos el modo sencillo vale yo tengo el estándar que es como viene por defecto en la batería pues el uso de batería vale el tiempo restante nos pone 17 horas pero esas 17 horas es uy perdón esas 17 horas son si tú no usas el teléfono vale podemos poner y ya sea el porcentaje o no vale podríamos activar o desactivar la carga rápida con cable evidentemente el almacenamiento vale aquí nos sale que tenemos usados 19 gigas de los 32 también tenemos Smart Manager que es para borrar ese caché le podemos dar a borrar todo vale ya tenemos un giga casi y medio eh ahorrado y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado dejen un buen like suscríbanse al canal si no están comparten el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao amigos no